Este es un microinforme de nuestro canal Lo Último Noticias Nicaragua. Síguenos, dale like, comenta, comparte y suscríbete para estar informado de todo lo que pasa en Nicaragua. El presidente Joe Biden firmó finalmente este miércoles la ley Renacer, aprobada de manera bipartidista, hace exactamente una semana por el Congreso estadounidense. Esta ley establece mecanismos de restricciones y revisión de medidas económicas para presionar al gobierno de Daniel Ortega tras las elecciones del pasado domingo, unos comicios que el propio mandatario estadounidense catalogó como una pantomima antidemocrática. Entre las medidas se espera hasta la revisión del Tratado de Libre Comercio CAFTA-DR, del que Nicaragua es signatario desde el año 2004. Esta es la primera acción de la Casa Blanca que, según funcionarios de la administración, le han dicho a la Voz de América, será una respuesta conjunta y coordinada con países aliados en Estados Unidos para dirigir una estrategia de presión contra el gobierno sandinista. Según estos funcionarios, no se descarta el anuncio de nuevas sanciones o sanciones adicionales por parte de Washington en los próximos días u horas. Estas acciones de Estados Unidos han sido catalogadas, recordemos, por el gobierno de Ortega como intervencionista y él y sus propios funcionarios han advertido de que no intimidarán el ejercicio de sus funciones en el poder. Mientras tanto, se espera que a partir de este miércoles Estados Unidos recalque su posición junto a los países de la región en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos que arranca aquí en Washington, pero también de manera virtual, este miércoles. Desde la Casa Blanca informa Jorge Agobian, de la Voz de América. No olvides de suscribirte a este canal, activar la campanita de notificaciones, ya que de esta forma tendrás acceso a mucha más información que te será de ayuda. Informar no es un delito, ayúdanos a llegar a los 1000 ahí, deja tu comentario, comparte en tus redes sociales y recuerda, aquí eres libre de expresarte. Gracias por ver el video.